Yo siempre he dicho que la historia es importante, y quien no aprende de la historia, está condenado a repetir el mismo error. Y es que a través de la historia de WWAJ, la lista de personas que han sido corrompidas por mi persona, es larga y aún no termina. Es un cuento para otro día. Pero la primera persona que fue corrompida al principio de mi cajera. En esta compañera era un joven prometedor, una posible estrella en ascenso, que fue corrompido. Y su cajera fue tronchada justamente antes de empezar. Te garantizo la corrupción de tu vida.